Me diga No me digas que te diga No me digas que este es el momento No me digas que te diga No me digas por aquí Es fácil, dice que será mi fin Que nada en este mundo tocará Y olvide que te amo Tu intento ser ganado No me digas por aquí Que si tu aliento no se desvía El día no se te va a hacer desventudar Que no sabe olvidarte Aun sin mi amor y amor No me digas que te diga No me digas por aquí No me digas por aquí Estás sin ti, dice que será mi fin Que nada en este mundo tocará Y olvide que te amo Tu intento ser ganado No me digas por aquí Que si tu aliento no se desvía Que el tiempo si te va a hacer desventudar Que no sabe olvidarte Aun sin ti la voy a amarte No me digas por aquí 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 Oye, compárenme, apagadme de borracho Por favor, en esta noche Andes Por aquí un saludo, un saludo para Director de la obrita Garza Para Juan Díaz Garza Para el 3 de Garza El 3 de Garza Para el 3 de Garza No puedo, tenente Que dice en comparación ¿Cuál? A ver, 3 de Garza El mejor amigo Alba, madre Que va arriba Te va a cagar No te va a cagar ¿Por qué? El pendejo Con círculo de la vuelta El regio Transicente ¡Por qué? A ver, 3 de Garza ¡Kéjate! Cómo te gusta que te haga sufrir Cómo te encanta Yo lo hay que tener ¡Gracias!